¡Hey, hey! Les traigo SCORN, el arte del juego. Así es, gracias a Jan Dexter Slate, quien gracias a este programa se pudo traducir de inglés al español. Aquí este maravilloso libro para sacar un poco más de dudas del maravilloso mundo de SCORN. Y por la editorial de Titanbox, espero que disfrutes este libro tanto como yo. Vamos a empezar, no vamos a hablar de todo, pero lo más, lo prólogo, lo más, más, más importante. Empezamos de lleno con el protagonista. Cada proyecto tiene un comienzo para SCORN, esto vino en la forma de su protagonista. Antes de que comenzara el trabajo conceptual en enemigos, armas, incluso las ubicaciones, se le dio a SCORN formas a través de su personaje principal, a medida de que el equipo buscaba definir las ideas de qué se quería expresar. La premisa de SCORN se basa en una colección de temas, y uno en particular provocó ese diseño del protagonista. La idea básica se trata de la encarnación física del ser existente en otro mundo, dice el director. Queríamos mostrar lo que significa tener un cuerpo en este mundo, y cómo relacionar con el mundo, para capturar esa idea vista en primera persona. Me pareció una buena opción, la cámara, dice Perko, porque así es como trabajamos en una entidad, en un cuerpo, así lo podemos ver. Con esto estableció que era importante no caer en la trampa y reducir al personaje. Lo principal, un par de manos extras, incorpóreas, ya saben. Que todo su cuerpo pudiera ser utilizado como una herramienta, es parte de lo grande a través de la mecánica general del juego. Animaciones, características del mundo interactivo, que exigen jugadores que incenten extremidades con sólidas, por ejemplo, también a través del diseño del personaje, que permite a los jugadores inyectar varias cosas, grandes a sus propias, antebrazos, brazos extras, someter a cuerpos estímulos, extraños, situaciones incómodas, dolor, en especial dolor. Nuestro protagonista es un humanoide, dice Keppard. Queríamos expresar rasgos que son humanos, pero son tomadas algunas libertades, y elementos exagerados para que se muestren en ciertos temas, mediante que deben ser conscientes de su cuerpo, en todos los puntos del juego, porque tu relación con el mundo va a suceder a través de tu cuerpo. Por eso es que todos los momentos en que el jugador está en control, es posible mirar siempre los pies del protagonista. Varias aficiones en el rostro, en el torso, incluso del protagonista, más allá del ser segundo del tema del protagonista, y BB Software quería abra un brazo de entropía, y de cuerpos que se llevan acercándose progresivamente, más enfermo a los estados de descomposición, estar atrapado en una prisión podrida, es como lo describe Akoboic, citando la fragilidad y vulnerabilidad, como características esenciales que jugaron en su grado de arte. Muchos de los primeros diseños de los personajes fueron modificados, rechazados, y otros quedaron, otros no, porque las formas parecían demasiado fuertes. El tercer y último tema crítico a tratar, para el papel principal de Score 1, es el renacimiento, la idea de renacer era más potente que nacer, porque cambios distractivos que eran conscientes de los cambios, Beckham quería explorar la pérdida del control de tu propio cuerpo, por eso existe el parásito, porque has tomado control sobre ti y todas sus funciones, y cambia en su entorno. El énfasis correcto de la debilidad sobre la fuerza de la constitución del protagonista, fue esencialmente para garantizar a los jugadores que se sienten temerosos al pasar tiempo de puntillas con el señor de la guerra en Score. Continuamos dentro de la narración del protagonista, ahora vamos con el parásito, el parásito, abusivo, parásito, ágil, criatura serpentina, capaz de negociaciones en pequeños espacios, reducidos, rastrero y embosca desde arriba, el parásito. Y con esto sería todo, porque no es todo, falta un montón, falta la asamblea, la pared, el campo, el cráter, polis, el laberito arruinado, la torre, habitantes, molderos, criaturas de cráter, comunculos, cyborgs, los escudos, los armas, interfaces, armas, el interfaz, la variación del logotipo, las promociones, portadas, el remorque, los guiones gráficos, y el reconocimiento, con eso sería todo el contenido, dentro del arte del libro de Score, por este Titanbox, y gracias a Jandex Translate, que nos trajo esta traducción, así, tras cual, pero vamos a los comentarios, que les parece, chicos y chicas, del señor Mr. Caustic, felicidades por los 400 subs, pero yo sigo teniendo una duda, y sé que quedo, es para especular, pero, que había al final de esa puerta, al final del juego, tomando en cuenta, si, que había, oye, si es cierto, ya vamos a llegar a los mil, llegamos a los mil, y más, por favor, gracias, lo que pasaba, con las estatuas, que parecían atraídas, que había, si lograba llegar, a demasiadas dudas, un DLC, que lo explique, por favor, ayuda, yo también quiero un DLC, el Sunshine XT, lo lograste amigo, llegaste a los 400 subs, muchas felicidades, mucho gracias a ti Sunshine, León González, saludos desde Colombia, que juego tan bizarro, me gusta, ojalá saque más juegos, así, saludos, León, se escribe el señor, Nike, que un 79, el juego es basado, en el ciclo de la vida, así que la idea, comienza desde allí, el protagonista secundario, es un producto, bien hecho, y el segundo, es uno, no deseado, y se podría decir, y ya, bueno, cada quien tiene su función, si, tiene razón, que los dos, tienen la misma, conciencia, porque, porque salieron del mismo, o sea, las paredes del Genesis, y se dice, Genesis, no Genesis, pero, se escribe, Genesis, XD, un grave problema, bueno, el caso es, que busca completar, el objetivo, puesto, por la pared, donde nace, es cierto, porque es una materia neuronal, y el otro objetivo, el del parásito, es unirse a él, lo que puede, lo que es, es lo que se puede pensar, si cada quien, tiene un papel, a que seguir, es, estar completo, y estar sacando, un poco, de lo del ciclo, de la vida, PT, el parásito, si puede vivir, sin el protagonista, ya que estuvo, muchos años, sin un huésped, sin comer, de que se alimentó, si cierto, tienes razón, esto da a entender, el por qué, muchas gracias, Nike, de Felipe Sanz, si, pasaron miles de años, después del primer prota, pero, de que se alimentó, como sobrevivió, tanto tiempo, solo para esperar, otro huésped, para ser habitado, si la verdad, tiene mucho sentido, de que se alimentaba, de que vivía, si tienes razón, la verdad, Sunshine XD, algún día hay que jugar, Scream de Elder Cross, es muy buen juego, aparte es entretenido, no estaría mal, lo voy a checar en Steam, los juegos, nos escribe Sergio Roa Rocha, man, que bueno que lean los comentarios, jaja, pura vida, la verdad es que, hay gente que tiene, siempre algo bueno que decir, y otras gentes, que les gusta escuchar, yo soy de los segundos, saludos, de Maximiliano Alcaraz, no entendí, es el parásito, el protagonista, capaz de que se lo repito, cuatro o cinco veces más, me quedo fijo, saludos Maximiliano, de Osa Cihica, en todo caso, que sea el parásito, no se supondría, que debería estar viendo, hacia arriba, porque el parásito, en su diseño, tiene la cabeza, del primer prota, en la espalda, saludos Osa, estos comentarios, me recuerdan mucho, lo que dijo, el doctor Browley, acerca del universo, desolos Corp, desolos Corp, desolos Corp, and decayed, a grisly nightmare, of macabre perception, greetings, I'm your host, Doug Bradley, and I invite you, to join me, as we explore, Scorn's, mesmerizing, labyrinth, of odd forms, and somber, tapestries, you awake, in the middle, of a desolate hellscape, filled with, bio mechanical, contraptions, part flesh, part machine, an industrial civilization, now lying, in decay, and ruin, esa última parte, que dijo el doctor, una civilización, diligente, sumida en la desolación, y la ruina, me resuena en la cabeza, y hace que cambie, quiera cambiar el giro, de la trama, y que realmente pues, cambia completamente, bueno, luego hablamos de mis loqueras, luego tomaremos, más en cuenta el libro, donde nos quedamos, voy a hacer una recopilación, de todas las que vaya sacando, porque está muy largo el libro, la verdad, voy a ser explícito y claro, es muy largo para todo esto, un video que dura menos de 10 minutos, pero, si no, antes lo primordial, agradecer a los comentarios, y a los suscriptores, gracias por suscribirse a este canal, de verdad, se los agradezco, que me dejen entrar, a sus casas, hogares, habitaciones, cuídense mucho, nos veremos en el próximo video, les habló su amigo, loquillo, que los quiere mucho, gracias, nos vemos, y si no puede leer tu comentario, me disculpo, la próxima lo leo, gracias, seré más activo, y vamos a por los mil, y por el millón, vamos, 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 nos vemos, hey, hey, hey. y- ¡Gracias por ver!